bueno bueno seguimos seguimos miren por este otro lado como está miren como está completamente lleno aquí la bocana de garita palmera ahí vienen arribando unos en el titanic está bien feo ahí que casi se caen ahí se tiró el puro allá va nadando está bien hondo ahí miren cómo está el agua preguntame qué coge está súper hondo ahí ahí se ve allá va de nuevo el señor con la lanchita miren ahí se maneja con una vara y con la fuerza de los brazos ese es el trabajo de él pasar gente de aquí para allá y de allá para acá al otro lado es el tamarindo y acá es garita palmera allá va a ir a traer a otros que vienen y no sé si los logran ver hasta allá al fondo va a traer otro viaje el señor se vinieron caminando hasta ahí para que no le cueste tanto ir hasta allá al señor con la lanchita allá se ven que van al otro lado como que lo van a esperar ahí para que el señor pueda traerlos hasta este lado porque ahorita está bastante honda la profundidad aquí y aquí pues andan algunos turistas a este lado poquito porque pues el clima no está muy bueno que se diga y tampoco es recomendable salir a las playas en esta situación que está con la alerta roja en nuestro país el salvador debido a la tormenta tropical pilar pues se rumoraba que también ya se había convertido en huracán categoría 1 acá en nuestra zona todavía no se ha dejado sentir del todo solamente hemos tenido nubosidad así como se ve todo el día opaco y vientos solo vientos y la nubosidad no ha habido lluvia pero vamos a esperar a ver que pasa en horas de la noche y de mañana y ahí pues vamos a estar siempre pendientes verdad para de lo que pueda suceder con esta tormenta tropical 19E han habido varias tormentas acá este en la historia yo me acuerdo del huracán Mish que fue uno de los más potentes que vino a hacer bastantes destrucciones al salvador también pasó una que se llamaba Agatha la 12E esas pues fueron de las más fuertes allá llegó el señor ya con la lanchita al otro lado miren iba a traer la gente para pero como que no ha podido salir allá a la orilla miren aquí está la rodilla mía miren aquí está la rodilla mía aquí están las lanchas preparadas para los rescates esta bocana a veces está bien pequeña pero hoy está bastante grande lo que es el caudal de de la bocana todo eso de aquí de donde están estas piedras hasta allá donde se ve el manglar porque ahorita como está llena la marea por eso está completamente verdad desde aquí de las piedras hasta el manglar ahí saluditos especiales para todas las personas que siempre nos apoyan en nuestros videos aquí pues queriéndoles mostrar un poco sobre cómo se encuentra el clima acá en la zona de garita palmera en la zona costera una de las costas del salvador por ahora pues no hemos tenido presencia de lluvias aunque por momentos se siente como que ya verdad ya cae la lluvia pero por ahorita solo vientos y nubosidad así como logran ver ahí miren el puro como está ahí así que aquí estamos esperando señores a cómo va a venir lo que es la tormenta y si no pasa nada pues gracias a Dios que no pase nada porque según los pronósticos que habían dado los expertos en el clima habían dicho que posiblemente causar algunas destrucciones inundaciones en algunas zonas pero bueno por ahora en algunas zonas del país si ha llovido bastante fuerte pero no se ha no se ha visto todavía verdad pérdidas humanas ni materiales pero vamos a esperar verdad que pueda pasar durante estos días hay suspensión de clases desde lunes hasta miércoles con probabilidades de que se pueda aumentar la suspensión tomando en cuenta cómo siga lo que es el clima así que así está la situación aquí en El Salvador específicamente en Garita Palmera allá viene el señor miren con otro viajecito de gente en la lancha la verdad que esta toma que estamos haciendo aquí se ve espectacular miren esas nubes ahí andan las gaviota que les cuesta les cuesta volar por el viento el viento las detiene porque ahí va contra viento la gaviota así que ahí viene otro viaje de personas y vienen del tamarindo hacia Garita Palmera allá al fondo se ven lo que son las montañas creo que esas montañas ya pertenecen al lado Chapin allá al otro lado al otro lado del manglar se logra ver lo que son las montañas que ya pertenecen al lado de Guatemala ahí llegó el señor ya con el viaje y va por otro viaje allá se logran ver al fondo hay otras personas que todavía no se las pudo traer porque la lancha es pequeña no le cabe mucha gente pero ya así poco a poco los va a traer todos no sé si cobra 25 centavos o 50 centavos por persona turururuuu y esta Berbón usted urbina dijo que no iba a llover bueno señores después de esto pasó lo siguiente ahí está el señor Rana y la niña Mari y el puro y yo dijo aquel el puro y yo así que yo estaba diciendo yo ahí que esa nube se ve potente como le ha ido al profe no lo han visto lo enfoco no quizás en otra vez no que lo vean profe es que no me he peinado y con flash lo ando yo pues si yo lo sé como está claro no es de que anda el gran flashazo de que años anda grabando con el flash el profe no se había aquí estamos gracias a Dios este bendecido porque todavía no nos ha tocado la Pilar miren el profe no ha cambiado nada no pues si Pilar se llama la profe gracias a la Pilar fíjate que no trabajamos gracias a la Pilar pues estamos ahorita en descanso de veras porque usted está en descanso gracias a la Pilar gracias a Dios que por la Pilar no trabajamos no la Pilar se llama una maitra que no pago recibo no pago recibo el wifi y lo cortaron ahí la cateamos aquí está el señor Rana el puro bueno gente así que saluditos para todos bendecido día que usted va a ver este video cuídense nos vamos ya despidiendo del video y nos vemos en un próximo bye profe bye puro bye señor Rana eso chau 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 Gracias.